sean bienvenidos todos una vez más al canal de videocorazon y en este vídeo programa te tengo cinco supuestos beneficios que puedes obtener si tomas agua tibia con limón por las mañanas en ayunas y digo supuestos beneficios porque en la comunidad científica hay varios expertos que están de acuerdo que esto sí es verdad y otros expertos dicen están en desacuerdo que no hay pruebas científicas que lo avalen o no hay suficientes pruebas científicas que avalen que el agua tibia con limón beberlo por la mañana en ayunas nos puede traer beneficio a la salud pero de todos modos aquí en este vídeo programa yo te traigo este beneficio es como una anécdota y pues al final tú serás el juez si lo quieres hacer o no además en este programa te voy a decir que personas deben de tomar el agua tibia con limón y quienes no además las diferentes formas de cómo hacer el agua tibia con limón para tomarlos por las mañanas en ayunas y así en tanto alargue pues comencemos hola a todos nuevamente y en este vídeo programa les saco varias razones del por qué deberías de tomar agua tibia con limón en ayunas por las mañanas y ya que de hacerlo nos puede traer beneficios a nuestra salud y de los supuestos beneficios porque hay expertos en el ámbito de la salud que están de acuerdo con estos beneficios mientras que otros expertos dicen que no están de acuerdo con esto porque que no hay pruebas científicas o las pruebas que hay no lo avalarían y para el filipe de todos modos a la última palabra tendrías tú tú serías el juez si quieres intentar este este método de la batería con limón o no yo no más te lo traigo con una anécdota en este vídeo programa para que ustedes lo sepan y bueno el agua tiene que limón no puede estar no no puede ser tratado por todo el mundo por ejemplo personas que tengan problemas de estómago por ejemplo como de gastritis o úlcera pues o cualquier problema desde el intestino pues lo más recomendable es de no intentar el de tomar agua tibia con limón porque ya si lo haría podría agravar más su situación con que si tienes cualquier problema de estómago a sesión digamos que sea problema así de de diarrea pues no intentar el tomo agua tibia con limón para que no se agrave la situación y puede haber dicho esto ahora sí voy a los beneficios y el primero de ellos sería que limpia y limpiaría nuestro organismo y pues esto supuestamente se debiera al limón en sí porque aumentaría los niveles de orina en el cuerpo para sí mismo liberar toxinas del cuerpo para mantenernos saludables el segundo sería que ayuda a estar en forma habría que recalcar que esta no sería de una forma directa pero el agua tibia con limón jugaría un papel importante en este proceso ya que evitaría antojos no buenos para la salud cuando nos dé apetito pero también como dije al principio del vídeo programa que el juego de limón ayudaría a limpiar ayuda a limpiar nuestro organismo quitando toxinas para hacer el proceso más fácil de pérdida de peso el tercero sería que fortalece nuestro sistema inmunológico y pues esto se debiera a que el limón tiene vitamina c lo cual ayudaría a nuestro sistema inmunológico a combatir enfermedades como por ejemplo la gripe o el resfriado el cuarto sería que mejora la digestión y pues eso se debería otra vez a que el coel limón ayudaría a deshacernos de toxinas e impurezas e impurezas de nuestro cuerpo en particular del extracto y sentinal de las toxinas que podrían haberse acumulado durante las horas que estuvimos durmiendo y el último sería que nos ayudaría a mantener una piel sana y esto sería gracias a la vitamina c que se encuentra en el limón que tendría una influencia en la creación de colágeno de colágeno para ayudar a mantener la piel sana y radiante y bueno esto para los cinco beneficios ahora sí voy a hablar por las diferentes formas de cómo tú puedes hacer agua tibia con limón y pues la mapas y la más básica sería de hervir agua y echarle la mitad de un limón ya que no esté ya tibia puesto lo tomas el la siguiente forma sería de también hervir agua echarle la mitad de un limón echarle jengibre y echarle miel para que para luego ser tomado o si no lo quedas así la última forma sería de echarle hervir agua echarle el limón y después echarle miel para después tomártelo hay que recalcar también que si vas a hacer esto si vas a tomar la botella de limón durante estas estas próximas semanas trato de hacerlo no más de tres veces por semana porque si lo haces todos los días está a la larga puede dañar el esmalte de los dientes por el ácido del limón porque lo vas a hacer pues procura de no hacerlo de no de no hacerlo más de tres veces por semana para también que te cuides tus dientes y bueno y pues si lo vas a hacer pues si lo vas a hacer pues también déjamelo saber en la cara de comentarios después que lo trate digamos por una unas dos o tres semanas déjamelo saber en la caja comentario si si realmente la botella con limón te ayudó en cualquier aspecto de tu salud y pues no tengo nada más que decir que si estoy de programa te gustó pues que le dejo un like y que lo dejas saber en la caja de comentarios también suscríbete al canal de tv no lo has hecho y por último dale a la campanita para que youtube mente se notifique cuando yo ponga un nuevo vídeo programa aquí en el canal y como digo siempre que dios los bendiga y hasta pronto adiós